Les comunico que el día jueves próximo vamos a tener una reunión de jubilados para tratar algunos temas, pero nuestra propuesta es la siguiente, que vayan pensando, y por supuesto lo hablaremos con la comisión directiva, en un encuentro de activos y pasivos, porque en realidad nosotros defendemos la jubilación porque es nuestro sustento de vida, pero ustedes son los futuros jubilados. Y acá una de las cuestiones que está en danza, pero que hemos logrado parar con inmensas movilizaciones y demás, es la reforma jubilatoria que Neuquén no tiene, somos la única provincia con el 80% móvil. Ustedes vieron que en la propia Francia se baja al 60% móvil, lo que significa que un salario que tenemos hoy en Neuquén sería como en Córdoba, que está dando una lucha muy grande ahora, como otros lugares del país. Por otro lado, el instituto sabe que está en una situación de desfinanciamiento, ellos dicen de déficit, no, desfinanciamiento significa que sacaron plata del instituto, y en los últimos tiempos la sacaron para la campaña electoral. Entonces nosotros ya nos hemos presentado en el Tribunal de Cuentas exigiendo, fuimos Susana de Luca, Angélica Laguna y yo, a BUSAMIA, que es el abogado del juzgado, que realice el pedido de una auditoría contable externa. ¿Qué significa esto? La apertura de los libros. Yo no puedo creer lo que me dicen oralmente, falta plata, no alcanza la plata, nuestros aportes son importantes, y la vez anterior, donde estuvimos como consejeras, en mi caso por los jubilados, hicimos la auditoría contable externa, y había agujeros impresionantes. Pero ahora hay casos como la del hombre que se ahorcó, como todo el desfalco con respecto a las tarjetas, y por supuesto las maniobras que sabemos. Entonces nuestra idea es trabajar a posteriori también un petitorio en todas las escuelas, exigiendo la auditoría contable externa. Queremos ver los números, y más ahora que se ha concluido un proceso electoral y se pasa a otro sector, más o menos parecido para mí, pero digamos que este gobierno tiene que darnos todos los balances y todas las cuestiones antes de que termine su mandato. Y tiene que ser una movida que sea concatenada de jubilados y de activos, que realmente nos vea en la calle con esta preocupación. Nos hemos dado cuenta que cuando los médicos suspenden sus prestaciones, les aumentan, aumentándonos del conseguro a nosotros. Supónganse que se tiene que hacer una intervención en la dentadura, que son caras, las aumentaron, entonces le resolvieron el problema a los cirujanos, pero no le resolvieron el problema a los cirujanos con el dinero que corresponde, se lo resolvieron con nuestra plata. O sea, sacándonos la plata siempre a los mismos. Así que yo estoy muy feliz de verlos acá. Aten continúa, nosotros tenemos el Aten democrático de lucha histórica, que dio frutos. Y los frutos más importantes son los que nos van a reemplazar a nosotros, los que cada día van a defender lo que es nuestro. Muchas gracias.